Soy feliz, te alabo Dios, yo soy feliz, te adoro Jesús Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, te lloro y soy feliz Vamos agrupación, Dios te ama viva Gracias, Señor, eso es ¡Gracias, Señor! Soy feliz, te alabo Dios, te alabo Dios, te alabo Dios, soy feliz Oh, tu gracia, oh, tu gracia, oh, tu gracia, te lloro y soy feliz Soy feliz Estoy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, oh, tu gracia, te lloro y soy feliz Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder Tiene poder Para salvar 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 ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Qué quincotín! ¡Qué quincotín! ¡Qué quincotín! ¡Qué quincotín! ¡Qué quincotín! ¡Qué quincotín! ¡Te doy gracias por este gozo! ¡Qué quincotín! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bendizo nomás la agrupación La energía musical ríos y a la viva También el audio estudio digital me guía ¡Padre! ¡Eso es! ¡Aleluya Dios! ¡Te adoro a Dios! ¡Hermano! ¡Escúchame estar avanza en esta hora! ¡Aleluya! ¡Hermano! 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 En cualquier pasado momento de bien ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Hermano! 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 de esa heredad y merecida en los curares sabemos que solo Dios viene el doctor de los doctores y llevaré abundancia de paz y de verdad es que no hay otro no hay otro solo hay otro adivinará y eso hay otro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! A la iglesia por el Señor, y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir ¡Aleluya! 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 Y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir A la iglesia por el Señor, y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará a la estrella Jesús, te ayuda a los muertes, te ayudará a la estrella Jesús, te ayudará, te ayudará, te ayudará a la estrella Jesús, te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará a la estrella